Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Tequila Hurtado del equipo de Globo Paquetería y Mudanza y estamos aquí para servirte. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué estás batallando con las paqueterías de siempre? Sabemos que nuestros paisanos están jalando duro aquí en USA y por lo tanto no tienen tiempo para estresarse. Sabemos que su tiempo y su dinero es muy, muy importante. Con nosotros tendrás la seguridad, la certeza y sobre todo la quietud de que tu paquete siempre llegue a cualquier parte de México sin preocuparte porque tu paquete se extravíe o se daña. Puedes enviar tus cajas llenas sin importar el peso o el tamaño de tu caja. Para tu comodidad nosotros podemos colectar tus cajas por ti. Si no tienes cajas o no cuentas con cajas o andas batallando, nosotros tenemos cajas de diferentes tamaños e incluso te las podemos llevar a tu domicilio para que tú mismo las vienes. Ah, perdón, se me olvidaba. No solamente cajas, tenemos todos los insumos o los implementos para tus empaques y embalajes y tengan una muy buena protección. Nuestros tiempos de entrega son de dos a tres semanas hábiles a cualquier parte de la República Mexicana. Tus envíos viajan de manera garantizada y muy protegidos y asimismo manejamos precios muy accesibles para tu bolsillo. Elígenos y permítenos ser tu paquetería de confianza aquí en Estados Unidos. Globo Paquetería y Mudanza somos tu mejor opción. ¡Suscríbete al canal!